Buenas tardes a todos. Bienvenido a la Asociación Austriaca, como bien ha dicho Antonio, que le agradezco profundamente que nos haya invitado a este acto. Nosotros venimos, efectivamente, de la subbética, en concreto de Lucena y de Cabra. Lucena, además, es otro punto fundamental, al igual que Córdoba, ya que es también muy representante de las tres culturas. Es más, todavía los judíos, hoy ya van a Lucena, Lucena la pura, por todos aquellos judíos que vivieron en la Edad Media. Nosotros ofrecemos dos textos. En primer lugar, voy a recetar yo un poema de Elbornio y César Arlí, Una calle para mi nombre, porque, bueno, en un texto, este hombre, poeta, vivió y sufrió mucho la guerra de Yugoslavia, y perdió a muchos familiares y, sobre todo, a muchos amigos, no solo físicamente, muerto de la guerra, sino también porque tuvieron que exiliarse. Y después mi compañera Verónica va a leer un fragmento del Evangelio de San Mateo, que es algo fundamental porque de allí, de Palestina, de Israel, fue donde fueron creadas, donde fueron nacidas, y estaría muy bien que aquí fueran transmitidas. Comienzo con Una calle para mi nombre, de Issa Arlí. Paseo por las calles de mi juventud y busco una calle para mi nombre. Las calles grandes, ruidosas, se las dejo a los grandes, ruidosos de la historia. ¿Qué hacía yo mientras hacía la historia? Sencillamente, te amaba. Busco una calle pequeña, una calle cualquiera, en la que, sin llamar la atención de nadie, podamos pasear incluso después de muertos. No hace falta que tenga mucho verde, ni árboles ni pájaros propios. Lo más importante es que cualquier perseguido, sea hombre o perro, pueda ir a refugio. Sería maravilloso que estuviera empedrada, pero no es esto lo que importa. Lo más importante es que la calle que lleve mi nombre no le suceda nunca una desgracia a nadie. Muchas gracias. Yo leo un fragmento en el Evangelio según San Mateo. Dice, ¿habéis oído lo que se dijo? Ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo, no resistáis al mal. Antes bien, al que te ofeteen en la mejilla derecha, ofésle también la otra. Al que quiera pletear contigo para quitarle la cúnica, déjale también el mando. Y al que te obligue a andar una milla, vete con él dos. Al que te pida, da. Y al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Habéis oído lo que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los juntiles? Primero de todo, todo un honor poder participar de un acto así y tener el privilegio de haber sido invitado y poder ofrecer un texto como el siguiente. Tenía tres textos a elegir, no sabía decidirme. Y creo que lo voy a hacer ahora mismo. Y voy a cantar con un texto de gloria fuerte que quizá rompa un poco el tono del acto, pero me parece muy bonito, muy extrañable y por recordar a la maravillosa gloria. Se llama la Vestru troglotita. Troglotita era la única Vestruz que quedaba en el desierto. En el desierto cercano, el nuevo reino recién civilizado. La Vestruz, los domingos, se iba al cine y se compraba cinco pesetas de imperdibles que devoraba nerviosas mientras los malos tiroteaban a los buenos. Entre semanas, solo comía lo que encontraba, cremalleras, latas, corchetes, chinchetas y alguna que otra cachuela. Troglotita se llevaba bien con la gente, pero echaba de menos a sus semejantes las Vestruces. De tanto comer lo que comía, la Vestruz puso un huevo de aluminio y del huevo salió un tractor. Un tractor chiquitito, pero útil. El tractor salió andando, andando y llegó hasta una granja pobre y se ofreció para trabajar gratis. Troglotita siguió los pasos de su extraño hijito y se quedó cerca de él mirando cómo arrancaba la mala hielo. Unos tremendos ruidos le hicieron temblar de pico a pata. Los ruidos crecían. Troglotita llevaba unas semanas sin poder sacar la cabeza de entre la arena. Ya no podía más. ¿Cómo es posible que una tormenta dure tanto tiempo? Se decía. Miedo me da, pero me asomo. Se asomó y... ¿Qué tormenta animó no vivo? Aquello era algo peor que una tormenta y tormento. Aquello era una guerra, una cacería. Pero qué cacería tan increíble. Los pacíficos negritos de un lado de la selva se habían liado a cazar a los pacíficos negritos del otro lado. Todos iban vestidos por primera vez. Hasta llevaban correajes. Los niños, que nunca habían tenido un cómete entre sus manos, tenían ahora un fusil. Disparos, explosiones, truenos, rayos y tambores. La avestruz no entendía nada. Temblando de miedo, volvió a meter la cabeza bajo el ala. Los disparos le peinaban todas las plumas tiesas del susto. La avestruz meditaba. Es una vergüenza que yo esté así, pensando egoísticamente solo en mí y temblando como un cobarde conejo. Troglodita sacó la cabeza de debajo del ala y miró alrededor. ¡Qué horror! Con la noche se apagaron los ruidos y los fogonazos. Todo era como boca de lobo. Troglodita no veía nada. Tenía un hambre que no veía. Andaba despacito, levantando mucho sus largas patas para no tropezar con cuerpo. A los lados del río descansaban los guerreros. Esta es la mía, se dijo la avestruz. Vaya festín que me voy a dar. Y así fue. Mientras dormían los soldados de ambos lados, Troglodita se tragó todos los fusiles de unos y otros. Las armas estaban en malas condiciones y Troglodita casi se muere intoxicada. Y gracias a la heroica avestruz reinó la paz en el reino. Moraleja. De la propia obra fuerte. Lo que no hace un político sin luz, lo hace nuestro. ¡Gracias! 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 Gracias.